bueno queridos amigos de sólo esa matita que les indique la de arriba miren una sola matita madre mía bueno qué haremos ahora haremos el proceso de destrucción queridos amigos miren qué pedazo de gajos madre mía haremos el proceso de destrucción ya que hoy tengo sólo poca batería mañana les indicaremos cómo es cómo filtrar hoy voy a hacerles un poquito miren de gallina cago en la puta la gallina les gusta esto en teoría más antes lo pisaban pero hoy los voy a hacer solo así miren si ven me he inventado hacer unos dientecitos a la madera a la madera unos dientecitos como pueden apreciar y pues para destruir va muy bien más antes lo hacían pisando bueno hasta ahora mismo alguna gente lo hacen pisando para que no sea éste también voy a hacerles de sacar los granos queridos amigos y así será más bien la destrucción el machacado aplastado como quieran decirlo entonces así la uva va aflojando todo su conectar todos el zumo eso es miren ahí está poco a poco hay mucha faena yo aquí tengo mucha faena queridos amigos lo que pasa es que el teléfono se ha descargado no lo cargado y pues entonces toca hacerlo así para mañana indicarles es el paso siguiente vale queridos amigos continuamos